Bueno, mi nombre es Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorugas Libres de Cuba. Hoy, día 29 de mayo, el pueblo de Placeta amaneció con varios carteles en protesta contra la dictadura. Algunos decían, abajo Fidel, que cese el hambre y la miseria, que cese el hambre y la miseria. Y el pueblo está alarmado con esa cantidad de carteles que amanecieron. Se presionaron muchos ciudadanos aquí en mi casa, diciéndome y contentos con lo que había sucedido con la cantidad de carteles que amanecieron en el pueblo Placeta. Como nos decían palabras, que sí se puede, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que hay que hacer, que esos carteles estaban muy buenos y que siguieran, que hacía falta, que así mismo me decían, que hacía falta que siguieran amaneciendo y poniendo carteles en este pueblo a ver si llegaba el fin de la dictadura. Placeta está muy alarmada, está muy alarmada y está muy contenta con estas protestas y estos carteles que amanecieron en la ciudad de Placeta, aquí en Villaclara. Fue desde Placeta, Roberto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yoduba Libre de Cuba.